Espérame wey, nomás déjame ver entonces el partidito con Red, con Milán y Cobraz Cobraz, se llama, no, mi equipo se llama Cobraz Ayy, son cabrones esos amor Cobraz, se llama Cobraz El Partido de la 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 Cobraz Son cabrones esos A la chingada pendejo Golazo Perdón si, entretei guay Espérame, espérame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aguanta, soltado. Aún no hemos terminado. ¡Hey! ¡No tengo nada! ¡Te acerco una granada! ¡Ah, sí! ¡Lasma tubo! ¡En dónde juz! ¡Aquí vienen! ¡Detengo! ¡Enemigo marcado! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Enemigo marcado! ¡El enemigo marcado! ¡Fuego, fuera! ¡Fuego, fuera! ¡Fuego, fuera! ¡Levántate como un hombre! No tengo nada. Esto me servirá. ¡Fuego, fuero! ¡Fuego, fuera! ¡Toma! ¡Fuego, fuera! ¡Carga el arma! ¡Revítenme! ¡Come! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es lo que me gusta ver! ¡Sigue así! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, ya, ya, ya me eché el virus! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el Divine que anda? Me dijo que ahora que íbamos a hablar Necesitamos Necesitamos hablar amigo ¡Aguantame! ¡Granada fuera! ¡Sip! ¿Cómo ves? ¿Yo estar grabando? ¡Toma! ¡Granada! Si hay lugar, invítame ¡Bien! ¡Necesito munición! ¡Granada fuera! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cuándo te falta? ¡En enemigo marcado! No ¡No lo modulo! A ver eso ¡Sí! ¡Eso debió doler! ¡ hakikieran! ¡Pará al frente! ¡Buenas noches! ... ¡Qué detalle! ¡Enamigo marcado! ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Ay, pero estaba haciendo por acá! ¡Lista! ¡Sin municiones! ¡Por perdón, adiós! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Viste, amor! ¡Está chingando! ¡Me la llevaré! ¡Está chingando! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! Javi, no te salga si... Si... Mejor si sale uno te... ¿No? Ah... ¿No salió nadie? No salió...? ¡Suscríbete al canal!